¿Qué tal le está yendo a la Renga con la venta de sus dos primeros shows en la cancha de Huracán 29 de julio y 2 de agosto? De julio y 2 de agosto fueron las fechas que se pusieron a la venta. Y ahora a las 12 de la noche, hoy en realidad ya a las 12 de la noche, arrancó la venta online y en el transcurso del día ya se pueden comprar en el Malvinas y en los puntos de venta que figuran en la página de la Renga. Me contaron que en algunos lugares, en algunos de los puntos de venta, había cola desde muy temprano para comprar entradas para la Renga, la gente con mucho entusiasmo. Vamos a hablar con José Palazzo, que es el productor de estos shows de la Renga, tiene tres fechas en la cancha de Huracán. Recordemos, las dos primeras ya están a la venta, como contaba Beba. ¿Qué tal José? Un gusto saludarte. Martín Urruti con Ceci Bazán, con Violeta Santa Marina, con Eleonora Pérez Caresi. ¿Cómo va? Bien, muy bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, bien, muy bien. Gracias. Me imagino que no podés estar asombrado a esta altura por el entusiasmo de la gente en cuanto a la demanda de entradas, ¿no? Porque era algo esperable, por otra parte. Sí, no solo era esperable, sino que hicimos un operativo para prepararnos. Agregamos un puesto de venta a los que habitualmente utilizan la Renga, que es el Malvinas, donde tomamos la mayor cantidad de entradas, porque ahí tenemos más espacio para que la gente haga cola y todo. Y salimos a la venta, como decían, a las cero horas, por Tiquetec, y ahí la gente paniquea un poco, porque lo que tenía disponible Tiquetec se agotó, pero no tenía todo. Así que en los puestos de venta hay todavía entradas para comprar, de estas dos primeras funciones. Ya la gente puede comprar en los puestos de venta que figuran en la página, unos en Grupo, otros en Malvinas, Argentina, que son los más importantes. Y ahí en esos puntos de venta se puede comprar en efectivo con tarjetas, pero también hay disponibilidad, como te decía, del campo, que es la figurita difícil de las dos funciones que están a la venta. Así que todo el mundo puede comprar entradas para estas dos funciones que ya están a la venta. ¿Cómo lo están viviendo esto ustedes? Porque dio tanto trabajo, tanto trabajo, que cuando ponen las entradas a la venta, uno recién ahí siente como, listo, ya está, ahora es más tangible, ahora es más real, que la renga vuelve a tocar en Capital. Vos sabés que a mí me pasa una cosa distinta. Por mi formación y por la cantidad de cosas que me han pasado a lo largo de estos años haciendo conciertos, donde dicho sea de paso no hay un manual, sino que te tenés que equivocar, equivocar, tratar de equivocarte lo menos posible para ir aprendiendo sobre tus errores. Y la realidad es que a mí me generó una gran responsabilidad el momento en el que nos dieron el ok para hacer el concierto. Durante esta semana estuvimos trabajando con la gente del gobierno de la ciudad en las distintas problemáticas que generan un espectáculo de estas características para trabajar en conjunto y ver que el concierto sea lindo e interesante. Así que para mí, en realidad, se hace más tangible cuando se acercan las fechas y cuando ya empezamos a tener escenarios armados, estructuras de cortes, y cuando ya la gente medio que empieza a entrar al show y ya hace el show. Esto de la venta es una cosa muy emocionante, y era obvio que iba a suceder por la cantidad de años que hace que la renga no esté en capital. Vos piensa que muchas de las personas que pueden ir a ver la renga ahora, a lo mejor hace 10 años que por cuestión de laboral o familiar no pudieron viajar a ver la renga. Entonces, es un reencuentro con un público que si bien viaja mucho a verlos en todo el país, a veces no los puede ver, entonces está buenísimo que acá los puedan ver en Uracar, y por eso exactamente ese plazo, la posibilidad de hacer todas las fechas que hagan falta para que todo el mundo los pueda ver. ¿Y la banda cómo está viviendo todo esto? ¿Qué sensación tienen ellos internamente? No he tenido contacto en estos días con la banda, solo hablé con el Gordo Gaby, pero yo creo que están muy decididos, ¿no? Y supongo que es también un desafío muy importante de lo musical volver a la capital, ¿no? Bueno, José, a ver, y esto dependiendo de cómo vaya la venta de estos dos primeros shows, después se va a poner en venta el tercero, ¿cómo lo van a manejar a eso? Claro, va dependiendo de la venta que vamos agregando funciones a medida que se van agotando. El tercero está confirmado. Por ahora que hemos previsto estas dos, por ahora que hemos previsto estas dos, con opción a una tercera fecha, se va a depender de la venta. Si la venta se agota, agregamos la nueva función. Ok, pero al menos como ha arrancado, está claro que esto va a pasar, ¿no? Y que tres seguramente van a ser al menos las fechas en el mercado. Todo indicaría que va a pasar. Igual todas estas ventas son así como explosivas y después se amesetan, ¿no? Claro. Cuando pasa esa euforia. Pero bueno, la verdad que es muy satisfactorio. Imagínate que se me dieron 30.000 entradas. Sí, sí. En unas pocas horas. Tal cual. Una bestialidad. Y tarde, y tarde en mi casa, porque estuve en Buenos Aires trabajando, y yo vivo en Córdoba, y encima estuve en Bolivia la semana, por lo de Cosquín Roque, y de golpe, a las cuatro de la mañana, empezaban a entrar los mensajitos, clic, 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 de un grupo que tenemos que supervisa la venta, con este delirio que estaba sucediendo en los dos puntos de venta digitales, que son Arte Infernal, la página de la red, y Tiquetech. Así que, buenísimo. Lo dijiste así al pasar, pero ¿se viene el Cosquín en Bolivia? Sí, tuvimos unas reuniones muy interesantes. Estuve trabajando en dos veños que me gustaron mucho, en Santa Cruz de la Sierra, y la verdad que también tenía hace mucho un contacto allá, que siempre nos decían cuándo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer. Bueno, llegó la hora. Va a ser en el 2017, no en el 2018, y si bien todavía no tenemos nada para poder contarle, yo creo que en unos 15, 20 días no vamos a tener hasta programación. Porque además yo ya me cloné, entonces mi clon ya está empezando a llamar mejor Excel. Sí, no sé cómo va a ser todo. Acaba de tirar una primicia, va a haber Cosquín Rock en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en este mismo 2017. Exactamente, en este mismo 2017. Vamos a tener Perú, el 14 de octubre, que ya está a la venta, Colombia, el 21 de octubre, que ya está a la venta, y probablemente antes del fin de año, un Cosquín Rock en Bolivia, que surgió como una inquietud muy interesante de los bolivianos, y la verdad que aprovechamos este impulso para ser un equipo. Y ayer, me dame cuenta, en este sueño de llevar el Cosquín Rock a Guadalajara, que se concretó en febrero con estradas agotadas, que tuvieron los de Mega ahí, hasta hoy, vamos a tener en este año cinco Cosquín, México, Perú, Colombia, Argentina y Bolivia. O sea que, si el año que viene logramos consolidarlo y a lo mejor agregar otra función, va a haber artistas argentinos que van a tener posibilidades de recorrer toda Latinoamérica, solo tocando en el Cosquín, como plataforma para después desarrollar sus propios proyectos. José, y como promotor, por ejemplo, cuando tenés reuniones así en Bolivia, te dicen, che, mirá, estas bandas nos encantaría que estuvieran, porque acá pegan mucho, tienen mucha gente que los sigue, venden discos, o la gente se descarga mucho los temas. Hay bandas, así que vos digas, en Bolivia quieren que no falte tal o cual, ya sabemos que hay programa para Colombia. No te las puedo adelantar, no te las puedo adelantar porque estoy charlando con ellos, pero lo primero que hago antes de viajar es pedir que me manden un listado de bandas argentinas o latinoamericanas que más suenan y un recorrido por las bandas bolivianas más importantes. Entonces, con eso en la mesa, yo llamo a los distintos managers y les pregunto si están disponibles en esa fecha y en base a eso hacemos como una tormenta de ideas. Pero es increíble lo que sucede con alguna banda del rock nacional fuera de Argentina. Hay bandas que acá llenan estadios de fútbol y que acá no más, porque Santa Cruz de Sierra no están lejos, no tienen ni idea quién es. y bandas que a lo mejor dejaron de tocar hace 20 años y allá son Maradona porque siguen sonando en las radios. Hay una cultura muy especial de la música argentina. La verdad que el trabajo que hizo Soda Estéreo, que hizo Los Cadillacs, que hizo Mateos, que hizo Enanitos Verdes, Fito, toda esa gente laburó tan bien en Latinoamérica durante tantos años y nos hicieron quedar tan bien en el rock argentino que hoy todavía podemos gozar de esa reputación espectacular y yo creo, por lo menos en lo que nosotros nos propusimos, que el Cosquín Rock va, por lo menos lo vamos a intentar, no sé si lo vamos a lograr, va a volver a posicionar al rock argentino en Latinoamérica donde nunca debería haber aflojado. Porque hubo una licita de artistas que dejaron de ir a Latinoamérica por muchas cuestiones, porque no iba muy bien en Argentina, porque las compañías discográficas no tenían presupuesto para, para lo mejor, para bancar una gira de promoción por Latinoamérica y entonces eso hizo que nosotros nos alejásemos un poco. Después volvieron los decadentes con mucha fuerza a trabajar en Latinoamérica y hoy muchas bandas están empezando a tener mucha fuerza. y en México yo me sorprendí con artistas como Eruca, como Las Pelotas, como Guasoles, como Laberizo, que tuvieron una recepción muy buena del público mexicano, con lo cual se demuestra que no tiene que ver con los destinos, tiene que ver con ir a mostrar lo que uno hace. Así que, ojalá nosotros podamos hacer ese camino para que la banda argentina y el rock argentino vuelvan a tener esa excelente reputación y convocatoria que tuvo en la época Dorada con Soda, con los Cadillacs, con Fisto Charlie. José, para cerrar, te pido, recordanos dónde todavía se pueden comprar entradas para los primeros dos shows de La Renga, 29 de julio y 2 de agosto en Huracán. Malvinas, Argentina y Gru, los dos tienen entradas para las dos funciones para todas las localidades. Y, si te fijás en la página que hay tres puntos más, también tienen entradas para todas las funciones. Acá en Córdoba se pueden comprar en Octubre y en Edén y no me acuerdo ahora el nombre de la discuridad donde están en venta en Rosario. Eso es para la gente que no puede comprar por Internet o porque solo usas adictivo. Eso estaría resuelto con eso. Y un dato importante. Sí. Las entradas tienen un único precio. Estos son dos datos importantes. Las entradas tienen un único precio y constan de dos tickets. Una calcomanía que es la entrada histórica de la renda y una entrada de Ticketek con código de barras. ¿Por qué? Porque para acceder al estadio pasas por tres controles. El primer control controla tu entrada principal. El segundo control te corta el ticket y el tercer control recién pasas adentro del estadio con la barra con los códigos de barra que tienen que coincidir con el molinete. Otra cosa más que es importante. Cada entrada es para un determinado sector. Si compras popular no tenés acceso a otro sector que no sea el de popular. Si compras campo no tenés acceso a otro sector que no sea el de campo. Y si compras platea no tenés acceso a otro sector que no sea el de platea. Cada sector está individualizado, tiene un ingreso diferenciado por una calle especial. Pronto vamos a publicar los planos con todos los accesos. Pero para que la gente sepa el sector que elegís comprar es el sector en el que vas a estar en el concierto. Ok. Y lo último que te pregunto de mi parte ¿no va a haber entradas o si me lo dirás vos a la venta en el estadio el día del show? Bajo ningún punto de vista. Perfecto. Tenés que ir con tu entrada. No se van a vender entradas en el estadio. Todo está previsto para que la gente llegue con su entrada y va a haber un operativo importante de seguridad para que uno no se pueda acercar sin su entrada a dos cuadras del estadio. Perfecto. José, gracias por tu tiempo como siempre. Buen fin de semana. Gracias a ustedes por ayudarnos con la difusión de esto.